Teología básica por el Dr. Charles C. Wright, sección 10. Una salvación tan grande. Capítulo 48. Algunas consideraciones introductorias. 1. El alcance del tema. La soteriología, la doctrina de la salvación, tiene que ser el tema mayor en las escrituras. Abarca todas las edades como también la eternidad pasada y futura. Se relaciona en una forma u otra con toda la humanidad sin excepción. Aún tiene repercusiones en la esfera de los ángeles. Es el tema tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Es personal, nacional y cósmica. Y se centra en la persona más importante, nuestro Señor Jesucristo. Desde la perspectiva de Dios, la salvación incluye la obra completa de Dios en traer a las personas de la condenación a la justificación, de la muerte a la vida eterna y de alienación a filiación. Desde la perspectiva humana, incorpora todas las bendiciones que estar en Cristo trae, tanto en esta vida como en la venidera. El alcance inclusivo de la salvación se subraya por observar los tres tiempos de la salvación. 1. Al momento de creer, uno fue salvo de la condenación del pecado. Efesios 2.8. Tito 3.5 2. Ese creyente también está siendo salvado del dominio del pecado y santificado y preservado. Hebreos 7.25 3. Y será salvado de la misma presencia del pecado para siempre en el cielo. Romanos 5.9 y 10 2. Los motivos para la salvación ¿Por qué Dios había de desear salvar a los pecadores? ¿Por qué debía soportar el dolor de entregar a su único hijo a morir por personas que se rebelaron contra su benevolencia? ¿Qué le reportaría a Dios el tener una familia de seres humanos? La Biblia indica por lo menos tres razones por las que Dios quiso salvar a los pecadores. 1. Fue la demostración más grande y concreta del amor de Dios, sus buenos dones en la naturaleza y por su cuidado providencial con todos los grandes que son. No pueden compararse con la dádiva de su hijo para ser nuestro salvador. Juan 3.16 Nos recuerda que su amor se mostró en su dádiva. Y Romanos 5.8 dice que Dios definitivamente demostró que Él nos amaba por la muerte de Cristo. 2. La salvación también hace posible que Dios manifieste su gracia por toda la eternidad. Efesios 2.7 Cada persona salva será para siempre un trofeo especial de la gracia de Dios. Sólo los seres humanos redimidos pueden proveer esta demostración. 3. Dios quería un pueblo que hiciera buenas obras en esta vida y que de este modo proporcionara al mundo un vistazo, aunque imperfecto, del Dios que es bueno. Versículo 10 Si la salvación que Cristo proveyó, estas cosas no serían posibles. 3. La importancia de la salvación El Nuevo Testamento solamente en dos ocasiones pronuncia maldición sobre los cristianos por dejar de hacer algo. Una es por no amar al Señor, 1 Corintios 16.22, y la otra por no predicar el Evangelio de la Gracia, Galatas 1.6-9. No comprender claramente la doctrina de la salvación puede resultar en la proclamación de un evangelio falso o pervertido. Y hoy en día, muchas de las declaraciones del evangelio que se oyen bien pudieran caer bajo esta maldición. Gracias a Dios, su gracia supera nuestras presentaciones imprecisas y las personas se salvan a pesar de, no por razón de, un evangelio impreciso o incorrectamente proclamado. Decididamente, esta doctrina es esencial simplemente porque es la responsabilidad de todo creyente testificar del evangelio. Es aún más importante para el predicador porque él es la conexión entre Dios y la persona no regenerada y su mensaje tiene que ser claro. Romano 10, 14 y 15. Chaffer, cuyo ministerio comenzó con la evangelización, todavía casi al final de su vida pensaba que en un ministerio bien balanceado, la predicación del evangelio debe ocupar no menos de 75% del testimonio del púlpito. El resto puede ser para la edificación de aquellos que son salvos. Lewis Sperry Schaeffer, Teología Sistemática, Publicaciones Españoles 1986-39. Esto ciertamente subraya la importancia de estudiar y comprender este gran tema de soteriología. ¡Gracias!